...de la prensa, porque no lo dicen en público. Julian Assange, ¿cuál es la posición de Ecuador? ¿Por qué Ecuador le otorga el derecho de asilo? Porque nosotros defendemos los derechos humanos. Y después un profundo análisis y haber agotado todos los recursos para que se dé una garantía de no extradición un tercer país y va a Suecia a declarar con respecto a la investigación de un delito, Assange no está acusado de nada. Es parte, se lo quiere interrogar como parte de la investigación de un delito. Jamás pretenderemos interferir en la justicia sueca. Queremos garantizar los derechos humanos de Julian Assange. Por eso se pidió la garantía de que no fuera extraditado un tercer país. Básicamente Estados Unidos, donde había senadores que quieren juzgar a Julian Assange con la ley de antiterrorismo, que implica incluso pena de muerte. Nunca hubo esa garantía. Suecia, y se puso a las órdenes nuestra embajada en Londres, el fiscal sueco puede interrogar a Julian Assange dentro de la embajada. Es perfectamente legal. Hay antecedentes. Ya lo han hecho. En este caso no lo quieren hacer. Frente a la falta de flexibilidad, de apertura de Inglaterra, Suecia, los propios Estados Unidos, pues en ejercicio de nuestra soberanía para defender potenciales riesgos a la vida y al debido proceso del ciudadano australiano Julian Assange, decidimos otorgarle el asilo diplomático. ¿Y hay una conversación con Suecia en camino sobre esos temas? ¿Se ha conversado con todos? No, pero ahorita básicamente las conversaciones es con Inglaterra, porque si Inglaterra da el salvoconducto, Julian Assange puede abandonar con seguridad la embajada de Ecuador en Londres. ¿Y esto va a ser una batalla de resistencia? ¿Hay un plazo que se pone? Por nosotros no es de resistencia, es de principio. Ahora se puede solucionar mañana, pero básicamente depende de Inglaterra y del Reino Unido más exactamente. Vayamos a su modelo de la revolución ciudadana, que lo estaba revisando el día de hoy. Gracias por ver el video.